Tu amor es llévate a los cielos Tu fidelidad cubre hasta las nubes Tu rectitud es como las montañas Tu justicia, Dios, aparca todo el mar Levantaré mi voz para adorarte, uniré Recobraré mis fuerzas a la sombra de tus alas Levantaré mi voz para adorarte, uniré Recobraré mis fuerzas a la sombra de tus alas Levantaré mi voz para adorarte, uniré